Un poema de Isabel Resmo, otro de Orlando Pérez Cabrera y otro de María Estela Guedes. De Isabel Resmo. Ocultaré a la luna mis garras. Dejaré de mirar la órbita maldita de un latido. No seré nada, ni el polvo, ni el aire resentido por centímetros debajo de un faro. Ni la acequia vacía ocupada por mis zapatos. Apenas un minúsculo poder abducida por una amapola. De Orlando Pérez Cabrera. Pluvia. Esta tarde llueve como nunca y no tengo ganas de vivir, corazón. César Vallejo. Hoy llueve de manera inclaudicable y no estoy en París y aún tengo ganas de vivir, maltrecho corazón. Hoy llueve no contra los cristales, ni sobre la hojarasca, ni sobre el pavimento. Hoy llueve en mí. Hoy llueve en mí y la madre me ha parido la nostalgia. La memoria se diluye en cada gota. Ya no soy más que un río desprovisto de sus márgenes. Hoy llueve como nunca y me contemplo. Árbol que busca sus raíces. De María Estela Guedes. La fuente de Vaz de Teixeira. Guinea portuguesa. Mapa de islas. Archipiélago de recuerdos. Archipiélago de recuerdos. ¿La fuente de Vaz de Teixeira aún existe? Escondida en la floresta, convertida en ruinas, las piedras transportadas en navíos desde Portugal, hoy son escombros, transformados en vitrales celestes. Como catedral de la sabana, las cintas verdes y amarillas de loros, dejan filtrar la luz a través de las ramas de los árboles. Partían cual cascada, orgullosos de sus libreas nupciales arrugadas. En la fuente, como en la iglesia, donde tú te desvanecías cuando, cada mañana de domingo, asistías en ayuno a misa. Sentías la revelación del semántico aliento divino. No podías entrar en el agua sin que tus piernas fuesen presa de sanguijuelas tan grandes como hipopótamos. Hoy son más pequeñas. Sin embargo, engullen tu alma.